Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar esta tarde aquí, directivos del club, patrocinadores, corporación municipal, señora alcaldesa, enhorabuena. No sé si es su primer acto público. Ya lleva esta mañana unos pocos, ¿no? Bueno, pues enhorabuena por su cargo recién estrenado. Qué honor, señora alcaldesa, poder presumir del buen deporte que tenemos en Linares, en cualquier modalidad deportiva. Sé que lo viene haciendo, ahora lo puede hacer como máxima representante de todos los linarenses. Y podrá presumir de que en esta bellísima ciudad tenemos un humilde club de tenis de mesa, que hace poco más de un año en categoría femenina se proclamaba campeón de liga y que representa a la ciudad por toda Europa. Y ojalá pronto, por eso estamos aquí hoy, para sentar esas bases, podamos presumir también de que el equipo masculino está en categoría, en la máxima categoría nacional y ojalá también paseándose por Europa. Espero que sea antes de que acabe la legislatura. Yo no quiero meterle presión a la directiva ni a los jugadores. Espero que sea pronto. Bueno, estamos aquí para anunciar la presentación de un chico que voló hace muchísimo tiempo de la sala Felipe VI para volver algún día, convertido en un hombre. Y no solo ha vuelto convertido en un hombre, sino que ha vuelto convertido en jugador internacional de la selección española. Ha jugado en España y ha jugado en otros países. Y de hecho, mañana parte hacia Turquía va a disputar los Juegos Europeos. Solo dos jugadores nacionales van a disputar esa prueba. Y uno de ellos es de Linares. Se llama Carlos Caballero y es el flamante fichaje del Real Club Tenis de Mesa Linares para el lakadem.com de la División de Honor. Pero quien mejor nos puede presentar a Carlos es el presidente del club, Francisco Fernández, al cual le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores, que son los que hacen posible que tengamos un club de máximo nivel. Y ahora que podamos celebrar la vuelta de Carlos con nosotros. Bueno, qué decir, de Carlos, que es jugador de la selección española, top mundial, ha sido campeón de España escolar, campeón de España sub-23, campeón de Liga Española, campeón de Liga Italiana. Y a nivel deportivo es un orgullo, un privilegio poder contar con él de nuevo. Pero sobre todo también a nivel de club. Siempre decimos que los éxitos deportivos están bien, pero de lo que más nos enorgullecemos es de ser una familia. Y Carlos ha sido desde pequeño de nuestra familia y que ahora vuelva con nosotros, pues nuestra mayor satisfacción. Así que bienvenido, Carlos. Ven que te dé un abrazo. Aplausos. 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 Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer la presencia de nuestra alcaldesa, doña auxiliadora del Olmo, y a los demás miembros de la Corporación Municipal. A Cadén del Grupo Lina Red por poder otorgarnos el placer de estar hoy aquí en este bonito evento. A Caja Rural de Jaén, a Tecnigen y demás patrocinadores y entidades que gracias a su confianza nos ayudan a seguir creciendo nuestro deporte y a nuestra ciudad. También a los medios de comunicación y seguidores del club, familia y amigos. Un día como hoy, hace aproximadamente 17 años. Un chico con apenas 8 años entró por la puerta verde del emblemático local de la calle Sagunto, gracias a Esteban Rodríguez. Con mención especial a su cuñada Consuelo, que fue el nexo de unión por el que conocí este club y por el cual hoy en día disfruto de mi deporte por todo el mundo. Desde el primer día me acogieron de una manera excepcional, enseñándome los valores del deporte, educándome mi vida cotidiana y ayudándome siempre que lo he necesitado. Algo a destacar desde siempre ha sido el compañerismo. A toda mi familia le sorprendía el buen ambiente del club, el que veteranos pudieran estar entrenando y compitiendo con chicos de 9 y 10 años y que por lo tanto hablan muy bien de nuestro maravilloso deporte. Tengo millones de anécdotas inolvidables con muchos miembros del club y aunque por motivos deportivos tuve que salir para seguir formándome y creciendo como persona y jugador, nunca he querido separarme de esta entidad ni de su gente. En el día de hoy, 17 años más tarde, se cumple uno de mis sueños. Vuelvo a casa con un objetivo claro desde el principio, llevar a este club y a esta ciudad donde se merecen desde el trabajo, el respeto y la humildad, como los valores más destacados de nuestro club. Quería dar las gracias a nuestro presidente Francisco Fernández, que ha hecho posible este magnífico y emotivo acto y el cual ha confiado en mí junto a mis compañeros para poder lograr los objetivos marcados. Por otro lado, no quiero olvidarme de Esteban Rodríguez, quien siempre ha estado al pie del cañón, hasta en los peores momentos me ha tendido el brazo e incluso ha facilitado una mesa para poder entrenar como sucedió en la pandemia. Y siempre ha tenido plena confianza en mí desde mi inicio. Ha sido una pieza clave con su perseverancia para conseguir cumplir un deseo mutuo que era volver a mi ciudad y poder vestir la camiseta de ACAD en la próxima temporada. Quiero hacer mención especial también a nuestro fundador, Miguel Lozano, quien ha sido el gran impulsor de esta entidad y a nivel personal me apreciaba mucho. Estoy seguro de que allí donde esté siempre estará muy orgulloso de todos los éxitos que se están cosechando. A nuestros veteranos del club, como son José Robles, Marcelino Medina, Antonio Rentero, Sito, Manolo Torres, Fonti y muchos más de los que me podría quedar todos los días nombrándolos. Ellos han estado siempre detrás mía, alegrándose de cada uno de los triunfos. A mis compañeros y amigos Antonio Gómez, Javito Baruela, David San Pedro, Alberto Aliaga, Vicente Mejía y muchos más por darme los mejores consejos y pasar momentos únicos que siempre llevaré a mi lado. A mis entrenadores en este club desde que comencé, Rafa Ramírez, Renan, Yana, Almudena, Israel, los cuales han gastado miles y miles de horas y han hecho muchos sacrificios para ayudarme a llegar donde estoy actualmente. A la cantera del club, que aún estando fuera todos estos años, me han apoyado y de la que estoy seguro que van a salir grandes jugadores y jugadoras, pero de lo que estoy más seguro aún es que van a salir grandísimas personas. A José Temprado por pensar en este evento de tal envergadura. Agradecer a todas las personas que actualmente trabajan a mi lado y a los medios de comunicación que dan eco de este maravilloso deporte que cada vez con más frecuencia da más alegría a nuestra ciudad. No me quiero olvidar de mi familia, una familia humilde que siempre se ha comportado de diez y que es muy importante en el deporte, respetando siempre a entrenadores y técnicos y animándome como mis mayores seguidores en todos los momentos, haciéndose millones de kilómetros para verme feliz y enseñándome a ser la persona que soy actualmente. Por último a mi pareja María, que me acompaña en todos los malos momentos y todas las cosas que a veces no se ven, de la dureza que te exige el deporte a nivel profesional. Por eso y por quererme tanto y también, muchas gracias. Este deporte dicen que es un deporte individual, pero como podéis ver, todas estas personas y muchas más son los componentes de este magnífico club y al que hoy vuelvo. Es decir, hoy puedo decir con la boca grande que vuelvo a casa y que esta es mi segunda familia. Por último y sin alargarme más, quería agradecer a nuestra alcaldesa, doña auxiliadora del Olmo, su presencia debido a que se puede decir que está en su primer día de mandato y por lo que valoro mucho su presencia aquí. Hoy ambos empezamos una etapa en nuestra ciudad y cuidando siempre las diferencias y con todo el respeto del mundo, espero que se nos den igual de bien nuestros caminos. Por ello, quería hacer entregas de unos sequios, una camiseta de la selección española con la que compito internacionalmente con nuestro país. Gracias a todos por hacer posible este maravilloso evento, del que tenía muchas ganas e ilusión y esperamos volver a reunirnos pronto y celebrar más títulos para nuestra querida ciudad de Linares. Gracias. 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 ¿Qué bonito? Esto es un honor, ¿eh? Muchas gracias. 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 de muchos años volvemos a ser compañeros. Y, nada, yo creo que este año con Ángel, con Carlos y con Chodorsky, yo creo que el ansiado ascenso lo vamos a conseguir. Así que, nada, a ver si hay suerte y lo conseguimos este año. Bueno, y ahora sí, le vamos a ceder la palabra a la señora alcaldesa Ausi de Lomo para que nos diga lo que ella desee. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. La verdad es que sí, como ha dicho Carlos, casi que me estreno como alcaldesa en actos tan bonitos. Vengo de otro acto de educación con niños y, al fin y al cabo, este lunes ha sido dedicado un poco a la gente joven. Nosotros, desde el ayuntamiento, siempre vamos a apostar por vosotros, por los jóvenes, por los jóvenes valores, porque hay mucho potencial en Linares relacionado tanto con el mundo del deporte como con el mundo de cultura en general. Por lo tanto, que sepáis que contáis con nosotros, que podemos ir de la mano y que nosotros estamos encantados que vuelvas a tu casa. Vamos a iniciar un periodo conjunto. Empezamos prácticamente a la vez este equipo de gobierno junto contigo y espero que todos los triunfos que puedas traerle aquí, bueno, al club, pues van a ser triunfos también que desde el ayuntamiento nos vamos a alegrar y los vamos a compartir. Enhorabuena también al club, a todos los que había hecho posible que Carlos vuelva otra vez aquí a nuestra ciudad, porque eso es apostar por ella, al igual que este ayuntamiento lo va a seguir haciendo. Así que muchísimas gracias a todos y bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Junta directiva del club, medios de comunicación, parte del equipo de gobierno del ayuntamiento de Linares, señora alcaldesa, presidente de la Fundación Caja Rural, don Patricio Lupiáñez. Gracias a todos y lo único que os pedimos es que este año, cuando juegue el Academ, ya tenemos un motivo más para subir a los partidos y animar a nuestro equipo. Muchas gracias.